Hoy es mortales Intentando siempre desde que somos gobierno local conmemorar y celebrar las fechas patrias históricas haciendo siempre lo necesario para recordar los valores lo que movilizó a aquellas personas que imaginaban la República Argentina de hoy en día y también un poco haciendo un paralelismo con las necesidades del hoy de volver a esos valores, a esa visión de futuro, a esa visión de república a esa visión federal que tenían aquellos que soñaron con la República Argentina y por supuesto contar con gauchos, contar con miembros del ejército de la policía, de la fuerza de seguridad, nuestra guardia urbana los concejales, vecinos que se acercaron y lamentablemente no pudimos hacer un acto con desfile como siempre nos gustó por el contexto de pandemia pero indudablemente lo conmemoramos sencillamente pero con mucha emoción porque es una fecha la más importante de nuestra patria y sobre todo para nosotros los tucumanos ya que se dio aquí en nuestra provincia porque somos por ello conocidos como culo de la independencia así que tenemos el doble de responsabilidad hoy en día de hacer todos los esfuerzos para sacar adelante nuestra patria que tanto necesita del empuje en esta crisis de pandemia en esta crisis económica y hasta moral que estamos viviendo un acto muy especial un acto realmente importante sobre todo sentido uno cuando ve la calidad sobre todo de la gente que ha venido y que ha venido realmente con un sentido patriótico real con un sentido patriótico verdadero y no solamente a escuchar sino a hacer parte de este cambio que estamos pretendiendo conseguir desde acá desde Yerba Buena hacia Tucumán y el país ¿Por qué Tucumán? porque aquí nació la independencia aquí se libró la batalla que salvó la suerte de la revolución y de la independencia en virtud de ello creo que los yerraguenenses tenemos un legado de honor un deber de honor de no solamente conocer a quienes fueron que hicieron aquellos próceres de 1816 sino también ser consecuentes de nuestro obrar futuro para honrar ese legado y realmente forjar día a día esa libertad y esa independencia que se declaró acá un 9 de julio de 1816 en Tucumán y acompañado de muchas agrupaciones que siempre se gesta aquí en Yerba Buena las agrupaciones gauchas que representan aquellos que nos dieron también libertad con las batallas de Tucumán y Salta y la guerra contra el realista en el norte también los veteranos de Malvinas los veteranos de la guerra contra la subversión estamos hablando también de la policía provincial la policía municipal funcionarios, miembros del consejo del liberante la verdad que hoy fue un día de encuentro de encuentro real con aquellos con aquellos que nos representan que nos cuidan la presencia de la GUM que yo siempre les rescato porque están haciendo una labor extraordinaria bueno, la libertad e independencia no solamente se conquista sino también se defiende así que la verdad que un día especial el de hoy además en un lugar muy especial la ex plaza vieja podríamos decir sí, una plaza muy remodelada una plaza en donde se lucen no tan solo los juegos y la infra sino sobre todo los árboles y el verde que le dan la identidad a nuestra ciudad a nuestras plazas y es lo que somos como Tucumán porque realmente hoy en día se pueden aprovechar los espacios públicos y es uno de los grandes logros te diría que hemos alcanzado en estos años de gobierno porque hoy la gente disfruta de los espacios públicos y era lo que nosotros soñábamos porque esta ciudad es para ser disfrutada para ser vivida para que intentemos también acercarnos a buenos parámetros por ejemplo de seguridad y cuando hay gente en las plazas hay seguridad y hoy bueno, estamos trabajando con la Guardia Urbana y el Centro de Monitoreo para hacerlo de esfuerzo de intentar disminuir aún más la inseguridad que tanto golpea también a todos los tucumanos así que a seguir adelante y muy feliz 9 de julio para todos los tucumanos y a todos los que están viendo el programa